A partir de este martes 6 de diciembre en varias regiones de Honduras entrará en vigencia el estado de excepción parcial a causa de la incidencia delictiva. Según la Secretaría de Seguridad, la medida se prolongará por 30 días con el objetivo de contrarrestar la delincuencia, la extorsión y otros delitos que han aumentado en las últimas semanas. Además de intervenir militarmente con la finalidad de afectar las estructuras criminales en sus componentes financieros y logísticos. Según el gobierno de Xiomara Castro, los sectores que estarán bajo el estado de excepción han sido previamente analizados. La presidenta declaró la emergencia nacional en materia de seguridad el pasado 24 de noviembre en medio de lo que llamó una guerra contra la extorsión.